bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal guis enrique de mlb de show 20 en español y como dice en el título en este vídeo que es súper súper corto le estaré revelando una nueva leyenda que tendremos en nuestra squad de diamond dynasty ustedes saben que en el modo de juego diamond dynasty podemos jugar con leyendas que han pasado por las grandes ligas y bueno esa leyenda ha pasado por grandes ligas y ha pasado por nuestro canal y ahora mismo le voy a pasar a ustedes lo que es la revelación de la nueva leyenda que estará en nuestra squad de diamond dynasty en mlb de show 20 enrique paulino ha vuelto a mlb de show 20 mi gente directo a mi canal de directamente desde mlb de show 19 tenemos al súper legendario en este canal enrique paulino el padre de enrique paulino jr estará en la tercera base de nuestro equipo de diamond dynasty ahora tengo un problema porque también me acaba de salir nolan arenado como tercera base 91 overall y bueno eso es otro caso que tendremos que ver cómo lo vamos a llevar en este canal pero me siento orgulloso de mostrarle al mismísimo enrique paulino el padre de enrique paulino jr y bueno aquí estamos viendo los atributos contacto versus derecho 72 contacto versus los zurdos 74 el poder versus los derechos 81 el poder versus los zurdos 79 67 división tiene la disciplina de 80 el clutch de 80 tiene una durabilidad de 85 el fildeo 75 el brazo de 81 la reacción de 74 y como ustedes saben bastante lento esta carta todavía se puede seguir mejorando es la primera carta de poder que yo selecciono todavía me faltan unas cuantas misiones para desarrollarle más poder y que la carta sea buena me llegó esta idea a la cabeza porque yo sé que a usted le encantó muchísimo jugar con este muchacho enrique paulino que es una leyenda ahí están viendo 32 años de edad fue a la edad que terminó su carrera en mlb de show 19 díganme en los comentarios cómo se sienten de tener de vuelta a enrique paulino el padre de enrique paulino jr si se han perdido la serie de este señor que yo la subí en mlb de show 19 en la descripción de este vídeo le dejo una playlist con todos los episodios que jugamos y subía el canal de este súper señor ahora yo quiero que se vayan a los comentarios y me digan cómo se sienten bueno los que lo conocen los que son nuevos no lo conocen pero los que lo conocen quiero que me digan en los comentarios cómo se sienten al tener de vuelta a enrique paulino y bueno mi gente hasta aquí ha quedado este súper vídeo era para revelarle para mostrarle a enrique paulino y bueno para el próximo vídeo de diamond dynasty tendremos a enrique paulino en tercera base y debutando en nuestra squad de diamond dynasty si no se lo quieren perder delen like y suscríbanse a este canal para no perderse contenido de mlb de show 20 en español y como siempre digo de este lado y